Un saludo desde El Empaquetado. Hoy vamos a tener un nuevo diálogo, esta vez con dos protagonistas. Una persona que está en la política municipal y otra en la autonómica. Por un lado, Maica Coelho González, que es concejala en el Ayuntamiento de Candelaria, por si se puede. Y por la otra parte de la mesa, Juan Márquez Fandiño, que es diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias. Los temas que esta noche vamos a abordar son, por un lado, el turismo, refiriéndonos tanto a la ecotasa como al alquiler vacacional, incluso a ese fenómeno que en algunos tiempos ha surgido en algunos lugares, de la turismofobia, etcétera, todo ese fenómeno que ha surgido. En segundo lugar, abordaremos el papel de la oposición en las instituciones. Tanto Maica como en el caso de Juan están instituciones en las que estamos en la oposición. Estamos ejerciendo de oposición a los gobiernos del lugar, tanto el de Candelaria como al gobierno canario. Y finalmente vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el de los medios de comunicación públicos y la necesidad de servicio público que tienen esos medios. Entonces, Maica, en primer lugar, planteamos qué opinas tú sobre el asunto de cotasa, turismo, alquiler vacacional, todo este tema, pues, qué opinión tienes todo al respecto. Bueno, antes que nada, saludarte a ti, a Manolo, a Juan y a todas las personas que promueven, al equipo que promueve esta iniciativa fantástica que es la del empaquetado, ¿no? Que es una oportunidad tremenda para poder dialogar y cada vez es más importante poder dialogar, ¿no? Respecto a lo que es la ecotasa, el planteamiento, vamos, al respecto, es que es una herramienta necesaria, muy necesaria, para obtener beneficios que puedan reinvertirse en determinados ámbitos finalistas y que aprovechen la enorme cantidad de turismo que recibimos en estas islas y que, de alguna manera, deberían repercutirse en cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la ecotasa sería muy interesante para poder financiar lo que es algo que yo conozco bastante de cerca, que es la gestión de los espacios naturales protegidos. En estas islas tenemos una superficie del territorio muy importante, declarada como espacio natural protegido, pero de nada vale tener esa cantidad de suelo protegido, si después no hacemos inversiones que permitan en aquellos espacios mantenerlos, conservarlos, ofertar un uso a las personas que los usan, que los visitan, o compensar a las poblaciones que viven en ellos, que también, de alguna manera, tienen que verse beneficiadas de esa gestión en esos espacios naturales. Entonces, una ecotasa permitiría que ese ingreso fuera dirigido directamente a cuestiones como esta, que es puro medio ambiente, espacios naturales protegidos. Hay otros ámbitos que también permitirían compensar el consumo de recursos magníficos que hace ese flujo turístico. El consumo de recursos, por ejemplo, de agua o la generación de otros recursos que después tendremos que nosotros encargarnos de eliminar, como son los residuos. Entonces, con la ecotasa, con ese carácter de entender que cobramos algo para después invertirlo en unas cuestiones muy concretas y muy determinadas, yo entiendo que la ecotasa es una apuesta que es clave. Lo que pasa es que en estas islas siempre el enfoque se hace desde el punto de vista de vamos a no molestar mucho, vamos a no perjudicar mucho, o entendemos que perjudica si grabamos con un nuevo impuesto ese flujo turístico o a los hoteleros o a determinados sectores. Entonces, intentamos tanto proteger eso que al final acabamos perjudicando la gestión de nuestras islas. Hacemos otra vuelta ahora sobre el asunto del turismo, pero Juan, en el asunto concreto de la ecotasa que estábamos hablando, yo te he visto aquí en el Parlamento de Canarias defendiendo el asunto y encontrar enfrente la tremenda oposición del gobierno sin explicar los motivos por el que lo hacen. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en este empaquetado, en esta iniciativa audiovisual tan necesaria para las fuerzas de progreso, las fuerzas de izquierda que estamos en Canarias y que no encontramos muchas veces el espacio para dialogar con la calma que se requiere. La respuesta que tuvimos del gobierno de Canarias en aquella comparecencia que le hicimos en el Parlamento fue sorprendente porque ellos hacían referencia a la turismofobia. Cuando planteamos la necesidad de implantar esa tasa ecosocial, su respuesta fue la turismofobia, algo que no tiene absolutamente ningún sentido, ni siquiera ha habido conatos en Canarias de turismofobia, entre otras cosas porque la gente sabe que el problema del turismo de masa, la culpa no la tiene el turista, sino que la tiene las políticas nefastas que ha habido en esta materia. Y cuando hablamos de turismo no podemos dejar de hablar de nuestro modelo productivo, de la estructura económica que tiene el chip y al lado. Con estos datos y además vemos que cada año se va incrementando el número de turistas que tenemos en Canarias. El año pasado llegamos a los 15 millones, este año se prevé llegar a los 16 millones de turistas, no porque se está haciendo tampoco una política de Canarias que esté favoreciendo en este sentido, sino porque hay una situación geopolítica con nuestros competidores, que no son los países europeos, sino que es el norte de África, Túnez, Egipto y Turquía, que bueno, con una situación de inestabilidad y de falta de seguridad, pues este turista viene a Canarias. Con todo eso, con 16 millones de turistas en una población de 2 millones de habitantes, tenemos cifras de desigualdad que están a la cabeza de Europa, tenemos unas cifras de desempleo, ya no hablemos de desempleo juvenil, de pobreza infantil, datos que todos conocemos, que son dramáticos. Esto con 16 millones de turistas. Ahí podemos analizar qué está sucediendo, por qué la riqueza que se genera en un sector tan potente como el sector turístico canario no penetra en otras capas sociales, no beneficia a otros sectores productivos de Canarias. Y es un gran análisis que hay que hacer, que es necesario hacerlo. Pero en tanto en cuanto este modelo siga en adelante, no entendemos, habiendo ese incremento anual de número de turistas, cómo no se implanta algo que está en otros países europeos y en otras comunidades autónomas también del Estado español, que es la tasa turística. Yo creo que solo hay una explicación y es que quien gobierna Canarias, quien está al frente de las instituciones, no representa los intereses generales de la comunidad autónoma, sino los intereses de determinadas empresas, de determinadas élites económicas, que además en su inmensa mayoría están radicadas en otros países, o sea, están fuera de Canarias, con lo cual tampoco están generando esa riqueza dentro del archipiélago. Nosotros, es algo que nos desconcierta y lo hemos tratado en varias ocasiones y la última vez, bueno, a consecuencia de este cambio que ha habido en la Consejería de Turismo, con un nuevo consejero, pues saber cuál es su opinión y siguen en las mismas tesituras. Justamente, Mike, además hacía referencia a varios elementos que son claves. La gestión, por ejemplo, de nuestros residuos. ¿Cuál es nuestra capacidad de carga en Canarias? Nosotros hemos preguntado sobre la capacidad de carga del archipiélago y el gobierno de Canarias no ha hecho hasta ahora ningún estudio al respecto. Cuando asumimos 16 millones de turistas, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a gestionar nuestras aguas, la depuración de los residuos, nuestros vertederos. Evidentemente, eso cuesta dinero. Y si no tenemos un sector turístico que esté generando la riqueza que requiera nuestro archipiélago, pues a través de una tasa turística o social, podríamos por lo menos empezar a plantearnos la inversión en determinadas infraestructuras que son necesarias. El otro aspecto que preocupa en el turismo y que pensamos abordar hoy era el asunto del alquiler vacacional tan controvertido. ¿Qué opinión te merece a ti, Maika? Bueno, desde, por ejemplo, en Canarias nosotros hemos planteado incluso una moción para promover el alquiler vacacional. Yo creo que al alquiler vacacional se le han atribuido muchas consideraciones negativas que en sí mismo no tiene por qué tener. Yo entiendo que el alquiler vacacional lo único que hace es intentar democratizar y repartir un poco más la riqueza derivada del flujo turístico y que no se quede concentrada solamente en el espacio hotelero y extrahotelero, sino también en la ciudadanía general que puede tener una casa y la pone y la comercializa. Yo conozco personas que tienen esas casas y le ofertan a quien acogen una calidad de la visita y unos servicios que ya les gustaría a hoteles de cinco estrellas. Entonces, tú dices, bueno, pues el alquiler vacacional en sí mismo no va directamente relacionado con el incremento, o así lo vemos nosotros y nosotras, directamente con el incremento de los alquileres. La especulación en alquileres existe desde mucho antes de que existiera el alquiler vacacional y la inflación de los precios mucho antes de que existiera el alquiler vacacional. Y además es una oportunidad para regularizar y visibilizar, sacar de la economía sumergida un montón de alojamientos que de otra manera estaban funcionando y que a través de regularizarse con el alquiler vacacional pues empiezan a contribuir a generar impuestos y a una serie de ventajas. Así lo vemos nosotros. Y de hecho, en Candelaria hemos intentado incentivarlo para que un poco proteger esa fórmula siempre dentro de unos márgenes. Y después hay experiencias muy interesantes. El alquiler vacacional es quien alquila la casa, pero por ejemplo, el otro día me estaban contando en el caso de Taganana, han aparecido varias viviendas que existían antes ilegales y se han ido legalizando conforme a esta figura. Y alrededor de ellas ya se están conformando una cooperativa de personas que van a trabajar en la limpieza, una cooperativa de personas que le proveen de determinados servicios de transporte y entonces se empieza a generar autoempleo y empleo en general en espacios en los que a lo mejor antes era más complicado. Con lo cual tiene ventajas. Yo creo que no hay que satanizarlo, sino que lo que hay es que regularlo adecuadamente. ¿Tú Juan, tu opinión que merece el asunto? Es un tema súper interesante, súper complejo y que además está evolucionando a un ritmo estrepitoso. Yo creo que, Mike ha dicho una cosa con la que yo coincido, no también coincido tanto, coincido plenamente en la regulación. La solución no está ni en la prohibición, porque eso fue una de las cuestiones que hizo la anterior legislatura, el decreto, dejaba al margen de la ley del club vacacional y tampoco estoy con la barra libre. Es un tema que a medida que lo vas estudiando y nosotros lo hemos hecho a nivel de Canarias, nos damos cuenta que no vamos a poder encontrar una regulación o un marco normativo que sea aplicable en todos los municipios por igual. Porque cada municipio tiene una realidad distinta con respecto al alquiler vacacional. No lo mismo el alquiler vacacional en Arrecife, que está generando una situación bastante compleja, porque, por ejemplo, solo encuentras casas de alquiler de larga duración. Tenemos aquí a la mosca de la tele, en el empaquetado. Bueno, tenemos alquiler de larga duración, encuentras cuatro o cinco en toda la ciudad de Arrecife y para alquiler vacacional encuentras cuatro mil ofertas. Esto en Canarias puede generar problemas a la hora incluso de movilidad, de maestros, de profesores de institutos, de personal sanitario para los hospitales que tienen que trasladarse y que no encuentran alquiler de larga duración. Esto está pasando hoy en Canarias. En Las Palmas de Gran Canarias también está habiendo un incremento del alquiler relacionado directamente con el alquiler vacacional. Y no son zonas turísticas. Entonces hay que hacer diferencias entre zonas turísticas y zonas urbanas. Esto para empezar a entender la complejidad. Hay un tema también que me preocupa mucho y es que cuando una zona, por ejemplo, y hemos visto en otras ciudades como pasado por ejemplo en Barcelona con la Barceloneta o lo hemos visto en Ibiza que es dramático lo que está sucediendo con esto. El personal médico ya no encuentra forma, por ejemplo, de trasladarse a trabajar Ibiza y tienen que habilitar plantas de hospitales para poder alojar a los médicos que van a pasar una o seis meses o un año en el hospital. Estas situaciones están pasando. ¿Qué pasa con respecto a la Barceloneta o que pueda suceder en Canarias? Que determinadas zonas, por su interés, digamos, vacacional, por así decirlo, empieza a llenarse de alquiler vacacional. Esto produce un efecto de gentrificación. O sea, al final la gente que habita en ese barrio, en esa ciudad, en ese pueblo, se marcha, se refiere alquilar su casa y estas zonas se despersonalizan. Incluso llegando a afectar a los colegios porque ya no hay niños, porque son barrios fantasma. Digamos que son, no fantasma, se convierten, digamos, en parques temáticos de sí mismos. La tiendita de la esquina ya no es tiendita, sino es una tienda de souvenir. El de la ferretería tiene que cerrar porque ya nadie hace ese tipo de compra en esa zona. Yo creo que es un tema muy complejo. Y claro, yo hay una cosa que entiendo, Mike, que al principio cuando llegué al Parlamento y empezamos a estudiar el tema, me gustaba. Y es decir, tiene relación con lo que hablábamos antes. Tenemos un sector turístico que funciona como un compartimento estanco dentro de nuestro sistema productivo. No está generando riqueza en otros sectores de la población. El alquiler vacacional generaba esos ingresos, ¿verdad? Creo que la he cogido. No, no sé. Entonces, generaba otros ingresos en familias, en otras capas sociales a los que no llegaba el sector turístico. Por eso a nosotros nos parecía interesante porque era una manera de favorecernos directamente del turismo sin depender también de las grandes turoperadoras y de las grandes cadenas hoteleras. Pero hay muchos factores, muchos vértices en esta historia. La capacidad de carga que tenemos que controlar, como hablábamos, si a nuestras camas hoteleras le sumamos las cientos de miles de camas en un alquiler vacacional, son cientos de miles de plazas también y de carga que estamos asumiendo en Canarias. Una serie de elementos que yo creo que, por ejemplo, en el alquiler vacacional no se genera el empleo que se puede generar en el sector turístico, porque no tienes a gente trabajando permanentemente en ese tipo de cuestiones. Es más difícil, por ejemplo, fiscalizar o controlar a las personas que se encargan de la limpieza de esas casas del alquiler vacacional, que hay sectores, y ahora vemos con las Kelly, que son sectores que trabajan, trabajadoras del sector hotelero, que tienen las condiciones determinadas y que en el equilibrio vacacional no estamos fiscalizando, que no estamos controlando. Por lo tanto, yo creo que es un tema que requiere de un análisis muy potente y que hay que hacerlo cuanto antes, porque está creciendo a un nivel muy rápido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la solución va a estar en la regulación. Pero ya digo, entendiendo que cada municipio tiene una realidad distinta y una relación distinta con el alquiler vacacional. Bueno, pues cambiamos de tercio y pasamos ahora a hablar un poco de ese papel que como oposición estamos haciendo en los sitios donde no hemos tenido ocasión aún de gobernar, pero que aspiramos a estar gobernando muy pronto. Entonces, en el caso tuyo, Maica, en Candelaria, o en el caso de Juan en el Parlamento Canario, ¿con qué te has encontrado tú como oposición ahí dentro y cómo has desempeñado ese papel y qué problemas y qué planteamientos tienes? Porque a veces se desconoce, se piensa que, bueno, como no estamos en la oposición, no tenemos capacidad de influir o no tenemos capacidad de control. Hombre, lo primero con lo que te encuentras, nada más llegar, es que cualquier persona que sale elegida concejal o concejala en un ayuntamiento, por ejemplo, ya la ciudadanía, la inmensa mayoría, piensa que trabaja en el ayuntamiento. Con lo cual, que ya cobras un sueldo del ayuntamiento y que estás allí y entonces estás a disposición plena de todo el mundo. Y cien mil veces hay que explicar que para nada es eso, que las personas que entramos en la oposición en un ayuntamiento ni cobramos ni tenemos plena disponibilidad, sino que el tiempo lo tenemos muy restringido y nuestra disponibilidad es en nuestro espacio de ocio, porque tenemos que trabajar para poder vivir. Eso es lo primero con lo que te encuentras cuando llegas. Después, otra de las cuestiones con las que te vas encontrando es que la oposición es el enemigo hasta que le hace falta negociar para poder sacar adelante los asuntos. Pero en la medida en que no haga falta negociar, porque se puede aplicar lo que ellos entienden como una actitud democrática, es la mayoría absoluta, entonces se aplica a rodillo y la oposición se queda como unas voces que reclaman, que protestan, que argumentan, que intentan hacer una oposición responsable, como es el caso nuestro, y rigurosa, pero que son sistemáticamente ignoradas por los grupos de gobierno. Entonces, te das cuenta de que las instituciones son bastante antidemocráticas en su esencia. Y después, la labor de la oposición en una administración local, eso es tremendamente ingrata, porque al no poder estar en la institución, pues no hay transparencia, no se facilita la información que se solicita. En el caso nuestro, por ejemplo, en Candelaria, hemos tenido que reclamar ante el diputado del Común ya hasta en tres ocasiones para que se nos facilite la información a la que tenemos derecho, y aún así ni siquiera al diputado del Común se la envían. O sea, te encuentras con una realidad que es muy, muy, muy dolorosa, porque es muy triste, porque cuando uno se aproxima a este ámbito muchas cosas las desconoces, te las imaginas, pero nunca piensas que puedan ser así de duras. Tú, Juan, en el Parlamento, con tu primera experiencia política en tu corta trayectoria, ¿con qué te has encontrado? Bueno, es complejo, ¿no? Es, y a la parte interesante. Yo comparto con Maica que a veces hay momentos duros, ¿no? En la vida institucional que, bueno, que tienes que aguantar pues ciertas actitudes que nada tienen que ver con lo que uno piensa que debe ser la democracia o lo que entiendes que debe ser, por ejemplo, el trabajo legislativo. Ahí yo creo que, no se hace la diferencia, ¿no? No se respeta el espacio que tiene que tener el Ejecutivo con el legislativo y en el Parlamento de Canarias lo vemos. Vemos cómo no, el Ejecutivo no respeta el trabajo que se hace en el Parlamento en muchas ocasiones. Se aprueban cuestiones que son trabajadas, que son elaboradas durante un montón de tiempo y que después no cumplen, ¿no? Y sí hemos visto un cambio interesante en el tiempo que llevamos en el Parlamento porque empezamos con un gobierno en mayoría, con el Partido Socialista. Esto se rompe en diciembre y desde entonces, claro, la coalición canaria está en absoluta minoría con el apoyo, vamos, total de Casimiro Gurbelo. Pero esto ha abierto un proceso más interesante, ¿no? A la hora de negociar, a la hora de llevar iniciativas que pueden salir adelante, incluso modificaciones legislativas que estamos planteando, que ahora hablaremos de la televisión canaria, por ejemplo, que sí que puedan salir adelante precisamente por ese gobierno en minoría y esto, de alguna manera, ha animado el trabajo legislativo y sí, verdad, que hemos notado un cambio desde entonces. Yo creo que en el año 2015 se produjo un cambio muy potente de las instituciones. Ha habido una aparición de muchísimos cargos públicos de las fuerzas del cambio y yo creo que eso ha cambiado en muchas nuestras instituciones. Yo no me imagino cómo sería el Parlamento de Canarias y creo que no suele pedante, pero de verdad que no lo imagino cómo era antes de la llegada de Podemos. Yo creo que no solo, y además los datos están ahí, se está trabajando más porque hemos entrado con mucha fuerza, con muchas ganas y hemos obligado también a los otros partidos a ponerse las pilas a la hora de trabajar, pero también saben que los estamos mirando muy de cerca y estamos fiscalizando con solicitudes de documentación, con iniciativas de auditorías y demás que estamos siempre encima y siempre analizando lo que están haciendo y con críticas, yo creo que duras, pero constructivas, porque al final yo creo que es de lo que se trata, de intentar cambiar la realidad de nuestras islas, incluso estando en la oposición. y yo creo que en determinados asuntos sí que lo hemos conseguido. Yo creo que es un trabajo duro porque no es el trabajo del ejecutivo, que bueno, también tenemos compañeros que tienen esa responsabilidad y que es muy fuerte, pero el trabajo de la oposición no se ve tanto, pero es absolutamente necesario para poder generar esos equilibrios en la democracia. Yo creo que en el año 2015 se produjo ese cambio radical que yo creo que, espero, que vaya en crecimiento. Sí, bueno, yo creo que los deseos que tenemos, por lo menos los tres que compartimos en esta mesa es que podamos seguir recibiendo el apoyo en las elecciones próximas para seguir demostrando, ya que se está haciendo desde la oposición en muchos sitios y en algunos sitios donde se está gobernando se ha demostrado la suficiente solvencia para hacer las cosas de manera diferente y más en favor de las mayorías sociales. Yo espero que llegue a un mayor convencimiento dentro de la población y sigamos recibiendo apoyos mayoritarios porque este país hay que cambiarlo de alguna manera desde lo local, lo autonómico hasta el nivel del Estado. Si quieren, le pasamos al tercer y último asunto que sería el de los medios de comunicación públicos, el papel que juegan, etc. Es decir, normalmente vemos cómo la televisión pública canaria o la televisión española sea el Canal 1 o el Canal 2 o el Canal Internacional o los que tengan, nos encontramos que pertenece casi a la ideología del grupo que está gobernando en ese momento. Entonces, eso no parece que sea sano para una democracia ni para un servicio público. ¿Tú, Maica? No es nada sano ni debería estar permitido que un instrumento de comunicación en el caso de la televisión tan potente esté manejado desde el poder político y el poder político de los que gobiernan en cada momento, ¿no? Pero el problema es que está tan arraigado en la práctica política habitual que tienes que controlar absolutamente la información para que nada se te escape y que otros no puedan entrar en ese espacio porque es preferible que no se les vea y ningunearlos, que llegas a niveles realmente miserables, ¿no? Yo me acuerdo en Candelaria que propusimos que en la web municipal hubiera una pestaña para cada una de las organizaciones políticas y de los grupos políticos que estábamos en el ayuntamiento, que había información municipal, institucional, pero que después nuestras propuestas también tenían derecho a estar en la web. Y cuando hicimos la propuesta se nos acusó de que si lo que queríamos era hacernos publicidad que buscáramos otras fórmulas. Yo digo, no, publicidad no, es el trabajo que hacemos dentro de esta corporación porque somos parte de esta corporación municipal, no son solo ustedes los que gobiernan, sino también nosotros somos y tenemos derecho a estar en esa web mostrándole a la ciudadanía las propuestas que traemos a este pleno. La publicidad ya nos la hacemos nosotros por nuestra cuenta, no se preocupen. Pues no hay manera, cosas tan esenciales, ¿no? Propusimos que en la radio municipal hubiera por lo menos una mesa de debate con las organizaciones políticas presentes en el municipio y las que estaban en el ayuntamiento y también las que no están en el ayuntamiento. Y sí, se aprobó porque no quedaba más remedio, porque ya no había mayoría absoluta, sino era minoría, pero aún así no se ha consolidado una cosa tan sencilla como hacer esto, pero a nivel de una radio local. El hábito está demasiado implantado y las resistencias al cambio en ese sentido son impresionantes. Tú, Juan, Maika ha destacado el sentido patrimonial que tienen los grupos que llegan al poder sobre lo que son servicios públicos que tenían que estar al servicio del conjunto de la población. ¿Qué planteas tú al respecto de los medios de comunicación? Bueno, hay un elemento que mucha gente desconoce en Canarias, que es que los informativos de televisión canarias están privatizados. No los hace la televisión canaria, los hace una empresa privada. Esto hay que explicarlo bien y me gustaría que la gente lo entendiera porque cómo influye esto no solo a la información que se da a la televisión canaria, sino también la que se da a los medios privados. Hablamos de un contrato a 8 años que son 144 millones de euros que se llevan a una productora. Es decir, cada 8 años la televisión canaria saca un concurso y le monta una televisión a una empresa privada que compra sus infraestructuras, que tiene unos margens de beneficios, subdirectivos. Esto, claro, resulta que cuando se crea la televisión canaria algunos medios de prensa escritas montaron sus productoras audiovisuales para llevarse contratos con la televisión canaria. Con lo cual, a través de la televisión canaria no solo se controla la información que se hace a nivel regional de la televisión, sino que ha servido para comprar las voluntades de algunos de los grandes medios de comunicación de canaria que a través de sus productoras audiovisuales se llevan estos concursos millonarios. Por eso nosotros ahora estamos planteando precisamente en el Parlamento de Canarias desprivatizar los informativos, que sean de gestión directa y que haya un consejo de informativo donde estén los trabajadores, los trabajadores además sean trabajadores públicos para poder tener capacidad a la hora de quejarse. Incluso en televisión española, en las peores épocas del Partido Popular manipulando, los trabajadores han podido alzar la voz y quejarse, lo hemos visto estos días con lo que sucedió en Cataluña, como los trabajadores han quejado de la información con aquellos carteles de vergüenza. Esto no puede suceder en la televisión canaria porque son trabajadores que están, en muchos casos, en precarios y en otros están trabajando por una empresa privada que evidentemente no tienen esa capacidad a la hora de garantizar la información objetiva y plural. Por eso es importante no solo ya desde un punto de vista ético, político, sino además económico. Nos hemos gastado cientos de millones de euros en informativo y la televisión canaria solo tiene en propiedad una unidad móvil que además está desfasada. Entonces, vemos como la prioridad no solo ha sido el control de la información en este caso sino además el enriquecimiento de algunos grandes empresarios de la comunicación en Canarias. Con lo cual, imagínense en el espacio en que quedamos a la izquierda, en ese reparto de la tarta cuando todos los intereses tienen que ver con intereses económicos y nada tiene que ver y al final con el interés general y con lo que marca la propia Constitución española cuando habla de garantizar el derecho a la información objetiva, un derecho constitucional y se está incumpliendo por todas partes, pero que se haga en un medio privado, pero lo triste es que se está haciendo a través de los medios públicos. Por eso se hace tan importante yo creo que esta propuesta que llevamos que es de sacar ese concurso de las manos privadas y hacerlo a través de la gestión pública que haya un consejo informativo, un consejo asesor y que realmente desde el Parlamento, desde las instituciones públicas podamos fiscalizar y controlar lo que se está haciendo en nuestros medios y más en un territorio como Canarias que es un territorio diseminado, que estemos unidos por el mar, pero bueno, estamos fragmentados territorialmente y necesitamos tener un medio que precisamente fomente esa cohesión territorial y social y la televisión canaria es fundamental en ese trabajo. Pues bien, hoy les hemos ofrecido en nuestros diálogos en el empaquetado pues tres asuntos, el asunto del turismo en general, hablando tanto de la ecotaza como de la vivienda de alquiler vacacional, por otro lado hemos expresado pues nuestras ideas al respecto sobre el papel importantísimo que se juega en las instituciones cuando no se llega al poder porque se está en la oposición pero se juega un papel muy importante y fundamental aunque seguimos aspirando a estar pronto en el poder en muchas de esas instituciones y finalmente yo creo que tanto Maica como Juan han dejado claro el papel unilateral que están jugando muchos medios de comunicación cuando están en manos de los grupos de poder y no están para la mayoría social. Por tanto, pues muchas gracias y nos volvemos a ver en otra ocasión en un nuevo diálogo en el empaquetado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!